Debes ser lo que ve en tus ojos, justo un pie me pare en el aire Y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa Leina que aporta su corosa, mirando en toda mi hombre cerebro Y ahora que soy grande, su tema divana y enclamorosa Nunca sabes que soy una diosa, y quisiera tratar en tu cielo